Dirty, 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 dirty Desde que perdiste tu virginidad Ya no tienes dignidad, que mal, que mal Ya nadie te ve como persona Perdón, no te conozco si le camino por tu sol El que busca encuentra camino en línea recta Que no te asombren estas letras, ni la propina, ni la cuenta Vamos que quieres pago neta, yo solo quiero cantar Si no te gusta el rap es porque no sabes escuchar No quieren dulce, prefieren la sal Quieren entrar sin humildad, no quieren pagar Va, entiende nada, sale gratis Nos costó el viaje en taxi Va pa' por ti papi, va pa' por ti mami Va por ti Dirty, 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 D Nadie te mueve como persona Perdón, no te conozco si le camino por tu zona